Música Son una mafia de generales Una mafia A la juventud, a la nueva generación De cambiar la historia La historia que ustedes han descubierto Tienen que hacerles darle la libertad De elegir un futuro Salir adelante con sus propias herramientas Los campesinos no pueden sembrar No pueden trabajar No dejan al pueblo salir adelante Basta ya, basta de dictadura No queremos más patria O muerte Queremos patria y vida Tenemos derechos Música 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 Música